Hola lindas, gracias por estar aquí una vez más. Hoy les quiero mostrar algunas combinaciones usando el color púrpura. El color púrpura se puede combinar con el color naranja, blanco, gris, rosa, turquesa y celeste. El color púrpura se puede combinar con otros tonos de la misma gama, ya que por eso existen tonalidades claras y oscuras. Está muy de moda combinar prendas de color púrpura con prendas en colores neón. Puedes usar una blusa en color púrpura oscuro y un pantalón formal en color púrpura claro y agrega unas botas o tenis en color blanco. Las dejo hasta aquí para que terminen de apreciar estas lindas combinaciones. Lindas, mil gracias por ver este video hasta el final. Un abrazo y hasta el próximo. Chao.